Espero que estén muy muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, pero ya traigo la otra blusita que compré de mercadito de Los Ángeles y como ven aquí atrás ya puse mi arbolito, tarán aquí en nuestro foro, nuestro set donde filmamos la grabación de los videos aquí en YouTube en esta ocasión, como ya huele a Navidad vamos a empezar a hacer nuestras manualidades adornos navideños y centros de mesa comenzamos bueno, ¿qué voy a hacer primero? me lo cierro, les va a hacer unos bien sencillitos que todo el mundo lo puede hacer, a lo mejor lo tiene expuesto en casa para que no ande, compre, compre y gaste y gaste las cosas de Navidad vamos a hacer, me lo cierre, una copita con esferitas y vamos a hacer en el mismo video un florerito ya que con el florero, ponen las noche buenas y unas cositas piedritas y todo eso bueno, se coma me lo cierre y que disfrute de estos videos navideños comenzamos, ahora sí vamos a sentar aquí, va a estar de gusto vamos a hacer este florerito me lo cierre está bien fácil lo que vamos a hacer vamos a utilizar unas noche buenas del color que usted quiera según tenga usted su decoración ya sea, en esta ocasión puede usar rojas pero usted puede usar doradas, plateadas del color que quiera blancas o estas tradicionales como las puedo usar yo para ponerlas aquí este ya viene hecho, me dice, si quiero pero también aquí usted le puede poner una canastita decorarlo, ponerle aquí cositas de foamy ya viene hecho, mire usted esto lo compreta en la tienda del dólar o en las marcas y usted lo puede dejar así si quiere, le digo ponerle una maceta, no una maceta nada más o sacarlas de aquí y colocarlas, sacarle un florero a su gusto el florero que usted quiera antes de poner esto vamos a poner el florero para estar bien vamos a ocupar, como le digo las noche buenas ramitas del pino yo las porté afuera de mi pino que tengo ya que se los mostré cuando andaba plantando allá afuera en mi huertita y vamos a ocupar listón también para hacer los mollitos usted puede utilizar listón lo que quiera si quiere de este que tiene así como más rápido, más flexible mire, que tiene como como se llama, alambrito aquí en las orillas para que sea más manejable o si quiere de este otro que ya vienen también hay paquetitos que traen 6, 4 moños diferentes que nomás están de amarrarse mire si quiere de estos otros pues los que los quiera hacer en su casa pues compre listón lo que usted guste y los puede hacer en los que ya vienen hechos yo voy a estar usando estos reusando estos del año pasado que utilicé para hacer otras esferas ahora vamos a usarlos para hacer moñitos como son de monos de nieve y como aquí estamos decorando de plateado con ahora no es dorado sino plateado entonces como este es plateado mire usted y como no es de nieve yo lo que quiero aquí tratar de decorar plateado con blanco y verde que le dije no me gusta mucho el rojo de aquí pero pues ya está aquí en el listón a lo mejor usarlo en otro árbol si quiero poner dorado y tradiciona el árbol verde, dorado y rojo como es pero aquí vamos a ponerlo antes que nada me voy a hacer mire como le digo vamos a decorar aquí nuestro florero usted lo puede pegar con silicón si quiere como le digo o puede hacer el moñito así aquí mismo usted se lo puede acomodar estarán aquí mismo su moño para que no batalle y como le digo solito se hace el moño mire porque ya viene el alambre nomás le da para allá dos vueltas y aquí el alambre del mismo alambrito lo une, se fijan y va quedando vamos a poner aquí para atorarlo entonces vamos a necesitar nuestra tarán de esta bolita de esta de unicef chiquitita esa que se llama lluvia de nieve o usted puede si no tiene o no hay cerca de su localidad tienda donde venden esto con un muñequito que tengo ustedes de pelucha no sé fíjese si tiene estas bolitas que son muy relajantes que usted le recomienda mucho para el antiestrés o usted las agarra son bonitas y así le da vueltas y así ay, siente tan rico milicione esta bolita que son estas mire usted o también puede usar canicas milicione caniquitas blancas o doradas o no sé y vamos a vaciarlas al florero o puede usar también arenita de esta que venden para las plantas donde venden las plantas artificiales y la vamos a vaciar y esa es la cantidad que usted quiera y la vamos a poner así y ya después de eso milicione si usted quiere y vamos a poner esferitas si se hace que sean del tamaño no sé nada porque no caben mire esta si cabe se fija esta si ocupo aquí pero estas cabellas no tienen que ser más chicos de color de que usted quiera y también de esta se puede poner más chiquita si usted tiene más pequeñas estas se muestra nada más porque no le cae aquí porque preferir de boca chica pero usted si quiere le puede poner cositas antes de rellenarlo puede ponerle también de estos moños no se van a hacerlos usted mismo con listor compre estas cositas todo esto lo venden en las telas donde venden o donde venden cosas para quien sea en los dos mercerias se llaman venden todo este tipo de cosas y estos también usan adornos estos también usted los puede cortar estos y metarlos aquí en caso que no tenga esto que estoy diciendo copitos de nieve como yo le eché esta nievecita pues no le voy a poner esta pero eso es en caso que usted no encuentre esto y ya usted puede ir poniendo como le digo mis hermanas ir acomodando aquí las ramitas esto adentro mire usted se ve muy bonitas mire las ramitas de pino porque son pino natural y huele tan sabroso mis hermanas puede dejarlo así en una ramita si quiere o puede ponerle dos no se a mi me gustó con una york le voy a dejar una nada más esta era la elección suya y le vamos a poner nuestras flores ya hechas a la japonada nada más bien y acá nos remeta aquí a nuestro florerito y como le digo si tiene más más chiquitas las bolitas de estas de unicel ustedes pueden hacer con diamantina me lo hicieron también estas para que no gaste y antes y antes de poner el pinito como le digo rellenalas así del tamaño que sean y ser bonitas ya con esas dos por aquí le echemos tanto vamos a ver si le queda el pinito y así con esas pero si tiene más échale más no sé no sé que genere diferentes tamaños si tiene blancas lo mejor como le digo yo no no encontré el día que fui pero voy a buscar más para hacerlas y ya por último le vamos a poner nuestro arreglito por aquí arribita y hay que buscar como le digo me hicieron el alambrito para cerrar aquí nuestra nuestra esta muñita darle vueltas hasta cuando dimos clic de las esferas lo puede hacer usted no sé nada así quede el muñito vamos a poner esta cosita como le digo si no tiene que irse aquí para agarrar usted lo puede con silicón si no tiene así brochecito con el silicón los pegue y ya con la pistola de silicón y miren así es como queda ya nomás se corta la etiqueta de las flores para que no se vean así compradas y se vean más naturales y ya quedó nuestro florero como le digo están apachurradas extenderlas como usted quiera para arriba para los bajos para los lados y miren ya quedó nuestro florero ve que fácil si quiere usted lo puede reír conmigo hasta arriba si no quiere poner ese pinito de este a mi me gusta porque como es natural huele tan sabroso si no huele bien fresco pero pino en navidad y si no ya usted lo puede como le digo rellenar de esferas o rellenar de canicas de canicas tornasol ven ese es muy bonito caniquitas o rellenarlo de pura de este o como le digo ese es para las plantitas artificial también venden ahorita usted debe ver que es lo que haga más barato la idea es aquí no nos ahorran lo más que podamos y que recicla de los años pasados si no tiene no la compro y compro porque cada día sale caro es bonito la decoración navideña hermosa me encanta amo la navidad es muy perfecta pero no por los regalos sino porque nace mi papi me acuerdo es que noche buena gracias a Jesús y por eso me encanta y amo la navidad noche buena navidad vamos a ponerlo por acá ya lo miró como quedó vamos a hacer vamos a proceder que fue lo que le haya gustado a Lucerna y me animase a hacerlo vamos a proceder a hacer el siguiente está más fácil que viene siendo esta copita puede usar de este o puede usar de este porque le digo a esto porque este tiene palo largo y tiene esto y estos son portabelas y este al revés pues aquí se puede meter la vela y como le digo también podemos poner alrededor de esta cosita blanca y ya y se rellenan por ejemplo le voy a dar un ejemplo no se rara no este mire usted lo rellena de cositas voy a quitar esto donde tengo más de cositas así de navidad de un moñito así y se ve tan bonito ya al revés y lo que usted va a hacer es aquí le puede poner una tapita a ver si cabe depende del tamaño de la esfera más grande estos son cacabeles más grandes ustedes no tienen esferas con cacabeles se puede poner de este tamaño de este depende del tamaño que usted tenga en la entrada de su de este de colores o esta verde pero estas van a ser muy grandes así que trate de poner el mismo tamaño para que sea bonito lo voy a dejar así y con esto le voy a poner aquí un platito o algo y lo va a pegar y ya le voy a voltear muy cerneas y así le va a quedar mire y ya lo va a poner aquí usted y aquí arriba va a poner una vela una velita de esas cuadraditas o redondas ay no es que no tengo ahorita la mano y van las velas aquí encima y se ve un bonito igual este nada más lo voy a voltear al revés aquí es en bajito puedo hacer de tres uno de estos y dos una copa mediana y otra copa más grande y otras copas grandes como usted quiera y este es el otro es igual aquí lo rellena lo que usted tenga ahí a la mano que hacen cosas navideñas nada más peñoncito lo que quiera y lo voltea también igual así y le va a quedar igual así es y lo vamos a dejar así y ya usted ahí mire aquí arriba va a poner la vela va la velita de esas redonditas de vasito mediano aquí ya tenía mis velas me se las he estado buscando las compré y me creo que no las encontré pero sí compré verdes, blancas y rojas ya que las tenga lo va a poner como es bien terminado estas son ejemplos son ideas nada más para que ustedes las sepan si ustedes están listos y que puede ser hasta mejor y ya usted aquí le puede poner su moño no sé lo que usted quiera ponerla aquí hacia aquí abajito o aquí arriba como usted quiera si le va a poner listón largo que le cuelgue esto para abajo se le puede poner aquí arriba listón que usted quiera listón ya le digo varía ya depende de su gusto si los quiere dorados plateados rojos del color que quiera y ya se lo puede dejar aquí abajo o acá arriba se llama bonito aquí abajo porque aquí va la vela y la vela se supone que te va a decorar con esto y así le va a quedar ya van dos y vamos a hacer el siguiente ya estoy engranada aquí bueno voy a dejar este aquí porque no te estoy engranando ya también puede estos los venden en solo un precio o dos no sé si es lo que le dan los venden también le puede variar aquí como le digo y echar plantitas de estas así metele una ramita de pino lo que estaré aquí y le va a quedar bonito navideño y también se puede rellenar con nievecita de esta misma de acá y me lo he cerrado me lo he cerrado ya le di tres ideas para que hagan el cero navidad bueno espero que le haya gustado este video me lo he cerrado cuídese mucho y empiezo a emocionar a decorar también les digo para que no se le cuente todo a la hora y ya suban los precios de todas las cosas y ahorita este bueno tal vez lo hagan como le dije en otro video pero ya para tu semana va a empezar lo bueno de navidad para que se empiece a hacer sus cositas sus arreglitos y todo eso y por qué no te entran a llorarse un poquito y venderlos y que se le encargan por hacer pues hacerlo para y hacer un dedito extra para usted bueno ahora si ya me voy cuídese muy mucho Dios me lo bendice nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias.